El Chile todavía no se estrena, por lo cual, claro, estamos haciendo el recorrido de festivales, pero también la película tiene esos dos matices, gente que le gusta mucho, gente que no, porque genera anticuerpos de repente para ciertas personas, pero de todas maneras la película genera algo, o sea, ganas de comentarla, por lo cual para nosotros eso es muy positivo, porque significa que no es una película que quede así como si nada, sino que te dan ganas de hablar sobre el tema, denunciarlo o criticarlo. Esta película en general no tuvo fondos en un principio, como te contaba fue bastante urgente nuestra realización y producción, porque queríamos mostrar el caso, el caso pasó recientemente, entonces era necesario que la película saliera ahora. La película se costeó por crowdfunding, se grabó en 11 días con pocos recursos, pero con un gran equipo técnico y artístico también. Mucha gente puso de lo suyo, o sea, el equipo mismo técnico bajó sus sueldos ridículamente y el equipo artístico trabajó gratis. Estamos atravesando un buen momento, hay muchas realizaciones, se están haciendo más de 50 películas al año chilenas, recientemente ganó tres premios en Berlín, con una película que también va a estar acá, nunca va a estar solo, también ganó, y se acaba de ganar el primer Oscar de la historia en Chile, un cortometraje animado, entonces hay bastante expectativa y hay muchas ideas de realización y buena gente. Que vayan a ver la película, que está muy buena, y ojalá pueda causar revuelo para que cambien un poco las cosas.